Salimos del barrio para conocer nuevos destinos. En este país inmenso, las ciudades y los pueblos se vuelven colores, aromas y mucho, pero mucho sabor. Esto es The Barrio, temporada 3. Al pie de la cordillera de los Andes y en las entrañas de la región de Cuyo, llegamos a Barrial. Aire puro, naturaleza y la hospitalidad y gastronomía de la posada Paso de los Patos. Ahí vamos. ¿Cómo te vas? ¿Qué haces? ¿Estás tranquilo? Bien, muy bien. Un gusto tenerte acá. No puedo creer lo que es el lugar. Está bueno, ¿eh? Posada Paso de los Patos. Posada Paso de los Patos. Barrial. En Barrial. Estamos en Provincia de San Juan. ¿Hací cuánto que estás vos acá? Estamos hace 10 años. ¿10 años ya? Esto no había nada y lo hicimos todo de celo. Al pie de la cordillera. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que los vieron? Somos dos matrimonios. Claudia, mi mujer, su hermana y los maridos. Vinimos de vacaciones y cuando nos íbamos, mi cuñado dice, che, ¿y si nos retiramos de Buenos Aires y venimos a hacer algo? ¿Pero lo habían conversado durante las vacaciones? Nada, cero. Nada, nada. Ah, tiró un pelotazo. Tiró un pelotazo, ¿eh? Sí, en el centro, sí. Nosotros te dijimos, bueno, dale, hagamos algo. Y a los 20 días estábamos volviendo ya a comprar el terreno. Paso de los patos me suena y de hecho cuando entré vi un par de cuadros y demás muy alegóricos de cruces. San Martín pasó por acá. El grueso del ejército. Mirá vos. Porque es el paso más difícil. Por eso San Martín eligió que la división principal, la que iba a ser la primera batalla, pase por acá. Porque es el paso más difícil y dijo, del otro lado no me esperan. ¿Dame una vueltita? Sí. Esos son los siete de Ancilta. Son cerros de 5.600 más o menos. Ah, tantísimos. Todos tienen nombre y número. Y el de, no, bueno, y de fondo ya veo. Y de fondo allá, el hermano mayor, el Aconcagua. Y en uno de ellos hay una cueva gigantesca como todo el living y comedor ahí de la posada, donde dicen que habitaron los primeros habitantes de la zona. Mirá vos. Y encontrás pinturas rupestres, se han encontrado flechas. O sea que no solamente cuando mirás por la ventana tenés la hermosa cordillera, sino que tenés historia de la humanidad. Precordillera, precordillera, claro. Ya es precordillera y esta es cordillera. ¿Y que estamos como en el... Ah, ya tenías la idea de que... Ah, 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 ok. No sé por qué ya me imaginaba precordillera como en principio. No, no, no. Y que después se hacía más alta. Aquero es pre y esta es cordillera. Ah, estamos entre dos barreras. Exactamente. Bueno, más o menos tengo ya registrados como ciertas cosas acá, típicamente San Juaninas. ¿Qué se come específicamente también acá en la posada? Acá tenemos un menú bastante amplio. Tenemos salmón, trucha, carne que es riquísima, muy buena. Sí, el olor viene de allá. De allá. Gabriel está ahí asándola. Y ahí vamos. Vamos para allá. Sigamos los olores. Dale. Bueno, este va a ser mi lugar y frente a mí las empanadas de carne que va a ser la entrada o el primer paso de esta jornada de De Barrio en Barreal. Parece chiste, pero no lo es. Carne, aceituna, cebolla y un mínimo de picantor. Los tucumanos son con el limón, los salteños con el picante. Tiene un mínimo picantor. Como que le veas una cosa de decir, se me incendia la boca, algo para levantar. Tres empanaditas de entrada. Y te siento venir. Bueno. Por eso te voy a dejar espacio. Y acá un humita, pero en cazuela, no en chala. Ahí está. Seguimos las diferencias con humitas de otro lado. ¿Qué tiene? Choclo. Tiene un poco de cebolla y arriba lo cubrimos con queso y lo gratinamos. Honestamente brutal. Un pancito, mirá, lo mandé a correr. Te lo saqué corriendo, mirá el trote corto que se echó. El sol acá calienta mucho, pero el viento enfría mal. Pan hecho por nosotros. ¿Casero? Casero. De acá de la posada. Necesito carne. Vamos a ir dejando de lado la humita después este sutil y delicado bocado. Muy bien. Que venga nomás, que ya te voy a ir esperando. Punta de espalda rellena, papas al romero, una criolla y unas cebollas glaciadas. Esto estuvo aproximadamente dos horas y media, digo bien. Correcto. Ustedes que van y vienen de San Juan a la ciudad de Buenos Aires, si le pedís al carnicero una punta de espalda en el barrio de Almagro, te pueden llegar a hacer el corte, saben que es algo más de acá, ¿no? Es de acá. Típico sanjuanino. Nadie lo conoce. Bueno, rellena con panceta. Esto es maravilloso. Es raro el corte. Se parece a la tapa de asado. Termina haciendo como medio sándwiches de carne. Carne, relleno carne. La cebolla caramelizada. Y acá se baña, todo se baña. Y siempre es muy saludable. Un sanguccini. Estos son los platos que me gustan a mí. ¿Quedó lindo? Un momento típico del barrio. Si juega el pan, juegan los platos que siempre dejamos en la mesa. Y la idea es siempre no desperdiciar nada. Porque este es el momento en donde interactúan los platos. Y el bocado, el bocato di cardenale. Bueno, estamos en Barrial. Esto es en la provincia de San Juan. En la hermosa República Argentina. Alias, el mejor país del mundo. Y como bien propio de esta provincia, el corte de la punta de espalda. Y esto que estoy por terminar ahora, también la siesta. Así que no resta más que meter un par de sándwiches e irse derecho al sobre. Así de bien. Así de bien. Comer, disfrutar y descansar podría ser el lema de la posada Paso de los Patos. O al menos el de este programa.